Hola mi gente, aquí estamos, como todos los jueves, como todos los martes, es otro programa a punto de caramelo con Karis y su sazón. Siempre tratando de hacerlo lo mejor posible, de darle a ustedes de aquí para allá el mismo cariño que recibo de ustedes, que la verdad que estoy muy contenta. Ya somos muchísimos seguidores y bueno, pues estoy contenta de verdad. Estoy agradecida con todos por todas las cosas lindas que me dicen siempre, porque siempre les gustan mis recetas, por las fotos que me mandan. mandan, por todas esas cosas, por su tiempo principalmente. Ustedes saben que siempre les digo que le agradezco mucho el tiempo que me dedican. Y nada, mi gente, hoy voy a hacer una receta, una cosa muy fácil, que de hecho se puede hacer en distintas variedades. Voy a hacer esta receta en honor a Alfie, una seguidora mía que me sigue desde el principio casi que yo abrí el canal, igual que muchísimos de ustedes, y bueno, igual que complacido en ocasiones a María Machado, a Teresita Marco, a María, hoy voy a complacer a Alfie con un arroz con salchicha. Ella me dijo el otro día en una directa que tuvimos, que yo le sugería a ustedes que si tenían alguna recetica que quisieran que yo fuera haciendo y que se pudiera hacer aquí debido al tiempo que tenemos, que es bastante escaso, pues que me fueran diciendo y obviamente yo los iba a ir complaciendo a medida de mis posibilidades. Y hoy vamos a hacer un arroz con salchicha. Le digo que se puede hacer con distintas variedades porque obviamente yo compré esta salchicha, ven, yo compré esta salchicha en los mercados presidentes, me gusta mucho hacerlo con esta, pero igual también en ocasiones yo lo he hecho al igual que ustedes con las salchichitas de lata, con las otras que vienen paqueticos más pequeños y bueno, pues por ahí hay distintas variedades, hay distintas formas de hacer la receta, que eso es otra cosa de las que siempre estoy hablando a ustedes, que una misma comida, una misma receta se puede hacer de varias formas porque cada cual le pone o le quita lo que le gusta y lo que no le gusta. Y entonces, pues hoy va a ser así, yo lo voy a hacer con esta salchicha, también traje unos plátanos maduros, bien maduritos, bien maduritos para hacerlos fritos, creo que tenga tiempo porque en lo que vamos haciendo el arroz en la esclava, podemos ir friando los plátanos para que así pues los acompañe. Bueno, para eso vamos a utilizar lo siguiente, la salchicha, el arroz que se los enseñé, bueno ustedes no han visto todavía el video pero lo van a ver, este arroz que como quiera que lo pongan, este arroz les va a quedar desgranado, aquí tengo los sobrecitos de culantro y achiote que se usan para pintar, igual pueden utilizar el bijol, igual pueden pintar con paprika y puré de tomate, a gusto al consumidor. Tenemos cebollino, pimientos rojo y verde, perejil, cebolla morada, aquí tengo cerveza que es lo que voy a utilizar en vez de vino seco, ustedes saben que siempre les digo que para los arroces me gusta, igual que para la carne en salsa, me gusta mucho utilizar la cerveza. Aquí tengo puré de tomate, comino con hoja de laurel, ajo ya que lo tenemos triturado, sazón completo y una latica de pitipuá, ¿no? La sal y la paprika, la grasa, el aceite que por acá abajo lo tengo y bueno pues nada mi gente, no voy a utilizar el aceite nada más que para freír porque para hacer el arroz voy a utilizar mantequilla de puerco porque esto le va a dar un sabor espectacular y como aquí la tengo que se me olvidó sacarla pero aquí la tengo de la que compro siempre en los mercados presidente, ustedes saben que allí la pueden encontrar, que muchos de ustedes me preguntan y pues allí la pueden encontrar en estos mismos potes por donde está la parte de la vianda, cuando ustedes entran por donde está la parte de la vianda, por allí mismo la pueden encontrar. Entonces mi gente pues nada, ya mostrándole aquí todos los ingredientes que voy a utilizar. ¿Saben dónde lo compramos todo? Obviamente en los mercados presidente, así que vamos a pasar al video en lo que voy sacando los instrumentos que vamos a utilizar en esta operación arroz con salchicha y los espero de regreso. Bueno pues obviamente que ya estamos aquí, miren, este arroz con salchicha que vamos a hacer con todos los ingredientes que ya les mostré, miren, lo voy a hacer con este arroz porque por la sencilla razón de este arroz, lo tires como lo tires, te va a quedar desgranado. Lo mismo lo hagas en la arrocera, en la olla eléctrica, en cualquier caldera que lo hagas, te va a quedar desgranado porque este arroz lleva mucha agua, crece y aparte el que tenga problemas de que los arroces amarillos le queden ensopados, con este no tiene problema. Vamos a utilizar pimiento, vamos a utilizar pimiento rojo y pimiento verde, pero igual nos vamos a llevar a este paquete porque es más cómodo y como ven, aquí lo pueden encontrar de todos los colores y de todos los sabores. Vamos a utilizar pitipuá, un arroz amarillo con salchicha y pitipuá, mordar queda. Vamos a utilizar ajo, puré de tomate y vamos a utilizar estos paqueticos de, que siempre les aconsejo, que tienen cilantro y achiote. Esto para pintar, igual que los paqueticos de bichos, pero bueno, este aparte también le da pues un poquito de sabor. Entonces, ¿saben qué mi gente? Obvio, vamos a utilizar grasa y ¿saben qué? Si se dan cuenta, porque ustedes son bien detallistas, la artista secundaria aquí falta. ¿Cuál es? La salchicha. No la traje, así que por lo tanto, la vamos a buscar. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad estén garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Bueno mi gente, pues aquí estamos ya de regreso y voy echando ya aquí la mantequita de puerco. Vamos a utilizar el sartén aquí de envase, porque esto es de la mano y corriendo. Vamos a poner aquí, a prender la olla de presión. Le vamos a poner 12 minutos. Este arroz con 5 o 6 minutos tiene más que suficiente, pero la puse en 12 minutos. ¿Por qué? Porque en lo que voy picando la salchicha, voy picando los sazones y vamos haciendo el sofrito para que la olla vaya calentando. Bueno, pues les comentaba que sí, que en los Mercados Presidente, yo creo que se los he dicho en otras ocasiones, pueden encontrar la manteca de puerco esa. En caso de que no quieran comprar la grasa cruda y freírla ustedes, hacer los chicharrones y ya de hecho, pues, tener la manteca, así yo hago, la verdad. Pero, para aquí, como no puedo hacer toda esa serie de cosas, pues me es más fácil ir al Mercado Presidente, donde todo lo tiene a mano, compro el pote, lo traigo para acá y me dura muchísimos días. Y ya, y punto. Bueno, vamos a ir picando aquí esta salchicha. Como les dije, también lo pueden hacer con la salchicha de la tica, pero, Alfie, no sé si tú te referías a esta, pero la verdad, a mí me gusta más con esta. Esta tiene su saborcito humado y, por ende, pues, le da mejor sabor al arroz. Así que, por eso, es que me gusta utilizar esta. Y creo que no la voy a echar completa, porque es muy grande. Así que, y no vamos a hacer tanto arroz. Aquí tenemos dos tazas y medias de arroz. Tenemos aquí, y eso es lo que vamos a hacer. Y la vamos a dejar así entera, aunque se hincha su poquito, obviamente. No la vamos a usar completa, porque es demasiado. Es demasiado. Voy a buscar un plato aquí y la vamos a poner aquí, reservar, porque seguro que alguien viene ahorita y se la come. Bueno, pues aquí tenemos ya la grasita, donde vamos a ir echando la salchicha, para que se vaya sofriendo. En lo que picamos los sazones. Como les dije, traje unos plátanos maduros, bien maduritos, bien maduritos. Y vamos a utilizarlo, vamos a freírlo, porque, señores, un arroz amarillo con plátano maduro frito, queda escapado, la verdad. Así que vamos a ir aquí, junto con la salchicha, vamos a ir sufriendo la cebolla, que ya yo la tenía ahí preparadita, ya limpiecita, lavadita. Si quieren, también le pueden echar unas aceitunas, porque yo en la casa le he echado aceitunas también, pero aquí no lo voy a hacer con eso. Y aquí con el pitipuá, ya tiene. En las reinas estas, ay, me equivoqué, en las esclavas estas, ustedes saben que esto está enseguidita, enseguidita, enseguidita. Vamos a echarle el ajo. Y el arroz ese, que crece muchísimo, porque eso sí tiene bueno ese arroz, que crece cantidad. Vamos a ir poniendo para acá todos los pimientos, para echarle bastante pimiento. Bastante pimiento, vaya, como que si hay miseria, que no se note. ¿Verdad? Vamos a echarle bastante pimiento. Los bistecas azuela que hicimos el otro día, quedaron exquisitos, señores. Riquísimos quedaron. Lástima que era tan poquito. Vaya, les estoy haciendo llegar las notificaciones, en vez de las notificaciones de YouTube, las notificaciones de Apunto de Caramelo. Esas eran las notificaciones que hubieron, que eran muy poquitas. Pero es que el problema es que si hacemos mucho, más nos demoramos. Nos demoramos demasiado. Les aconsejo que le echen bastante pimiento, al menos a mí me gusta con bastante pimiento. Y si no te gusta la manteca de puerco, porque yo sé que hay muchos de ustedes que son de la opinión de que la manteca de puerco, opinión que yo no comparto, de que la manteca de puerco es dañina. Yo siempre he leído que más dañino es el aceite, que tiene más cosas y más ingredientes. Más natural es la manteca de puerco. Además que de algo nos tenemos que morir. Y si es por comer rico, pues, ¿qué le puedo decir? A ver, a ver, vamos a echarle los polvitos mágicos, el comino, dos hojitas de laurel, que se sacan de la cazuela cuando se vaya a comer, el comino, el piripuá se lo vamos a echar de último. Vamos a agregarle la paprika. Me encanta la paprika. Seguro que ustedes se han dado cuenta de que me encanta la paprika. Y les voy a decir una cosa, mis comidas preferidas es el arroz con bistec, que me estaban preguntando el otro día. No es bistec en cazuela. En bistec en cazuela me gusta mucho, pero mi comida preferida es el arroz blanco con bistec. Me priva. Con un pedacito así chiquitico de bistec, no necesito un bistec, son tan grandes. Me como todo el plato de arroz. El arroz blanco y el bistec me fascina, me fascina. Igual que el arroz amarillo con pollo. Bueno, el arroz amarillo me gusta con todo, con todo. Me gusta con salchicha, me gusta el arroz amarillo con costilla y puerco, me fascina. La verdad, me encanta el arroz amarillo con costilla y puerco. Y el arroz con pollo. Y si es a la chorrera, ay mamá, si es un arroz amarillo a la chorrera que te diga mamá clarito y papá enredado, me encanta, me encanta, me encanta. Y ustedes saben, yo se lo he hecho aquí, aparte se lo he hecho en la casa también, un arroz amarillo con pollo en las ollas eléctricas estas, se hace en tanto así como en 10 minutos. Yo creo que no más. No más que 10 minutos. Porque de hecho, nos demoramos más preparándolo que cocinándolo. Miren qué lindo se ve todo eso. Eso se ve bello, 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 bello y ricote. Vamos a echarle el puré de tomate. Esto es una cosa que está rápida también, para una cosa de apuro. Enseguida matamos. Les dije que tenía ahí dos tazas y media de, ¿cómo se llama? De arroz. Para lo cual, le voy a echar una taza de cerveza y lo otro restante se lo vamos a echar de agua. Vamos a echarle el colorante. Vamos a agregarle una taza y media de agua. Esta taza que ustedes ven aquí, esto da dos tazas, llena hasta arriba. Son dos tazas. Así que obviamente no lo vamos a llenar. Vamos a echarle y ya solamente no resta echarle la sal. Es lo que nos falta. Este tipo de salchillas tenemos que tener cuidado con la sal, porque como ella tiene su gustico ahumado, o sea, tiene ya su proceso, pues entonces tenemos que tener cuidado con la sal. Vamos a probar aquí. Vaya caramba. Esto no quiere que pruebe. Ya, suficiente. Ven. No se le puede, aparte de eso, como le echamos tanta cerveza, la cerveza también tiene sal. Es que de hecho todos los ingredientes que uno use tienen sal. Vamos a ir quitando todo esto de aquí porque en lo que se va calentando todo es a... Eso sí, esperen a que el agua esté caliente. El agua con la grasa y todos los productos que le echamos, todas las salchichas, todos los sazones, sofritos, todo lo que zumbamos por ahí para allá, los polvitos mágicos, todo esté bien caliente, entonces agregarle el arroz. Y además de eso, más rápido le coge la presión también. Vamos a ir quitando todo de aquí. Ya de último le vamos a echar el pitipuá. Y por aquí vamos a ir preparando para entonces freír los plátanos. Que lo tenemos que echar con la manteca, con la grasa caliente porque están bien, bien, bien maduros. Miren qué maduritos están los plátanos. Maduritos, maduritos están. Vamos a ponerla hoy un poquito más lejos porque esta hornilla la tenemos muy cerca y cuando viene a ver salimos volando de aquí. Ya que esté el aceite caliente vamos a ir preparando para ir friando los plátanos. y ya de aquí directico los vamos a coger para el sartén. Y nada mi gente que en un ratico estamos comiendo arroz con salchicha y plátano frito. Y hoy sí que no traje tomate, el otro día sí traje tomate y lo preparamos y ya fue el arroz con gris. Claro que el arroz con gris no alcanzó para todo el mundo pero bueno ellos se compartieron los bistecis en familia como hermanos y bueno ustedes saben que yo siempre les digo que el hambre repartido entre más toca menos ¿verdad? Eso fue lo que pasó con los bistecis. Ya esto lo ve que esté caliente. Enseguida coge presión la olla. Ustedes verán que rico va a quedar ese arroz. Bueno va a quedar rico con ustedes viéndolo ustedes saben que vista hace fe. Si ustedes lo ven y ven que se ve rico obviamente que va a estar rico. ya vamos a agregarle el arroz y ya de último entonces le vamos a agregar el pitipuá. Le vamos a agregar la latica entera de pitipuá. se lo vamos a dejar así por arribita como el que no quiera las cosas y le vamos a poner la presión. Y ahí esperaremos entonces mi gente mientras tanto vamos a ir los plátanos maduros estos plátanos están maduritos 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 así han de estar de dulce que les parece y este está más madurito todavía por eso es que no podemos echarlo con la grasa muy fría porque la grasa muy fría se desbarata todo el plátano cuando el plátano está bien maduro tenemos que echarlo con la grasa caliente y el plátano verde ustedes saben que si me gusta freírlo con la manteca con la manteca fría me gusta echarlo cuando voy a hacer dos tonos siempre lo he hecho con la manteca fría y ya después cuando lo saco que escacho el tostón pues entonces lo echamos ya con la grasa bien caliente por aquí vamos a ir preparando condiciones ustedes saben que hay que ir preparando no podemos perder tiempo para que puedan ver el final de la receta no podemos perder tiempo en lo que hacemos una cosa tenemos que hacer la otra mientras tanto se pueda porque ustedes saben que hay ocasiones que no puedes hacer dos cosas a la vez porque es imposible soplar y chiflar a la vez pero bueno esto si lo podemos ir haciendo esto si podemos ir haciéndolo a la misma vez con tostones también queda muy bueno un arroz amarillo con tostones pero bueno el arroz amarillo el plátano maduro le da tremendo toque porque le da el dulzor que necesita a veces la comida a mí en lo particular esos plátanos esos plátanos verdes agüellanos ay me encanta el otro día cuando yo les hice el video la semana pasada cuando yo les hice el video había en los mercados presidentes casi siempre hay ese plátano agüellano ustedes saben que lo venden congelado también pero que va el congelado es bueno es buenísimo la verdad para ser honesta el congelado es buenísimo ay señores pero ese plátano acabadito de pelar así acabadito de hacer usted lo pone un poquito de agua ahí con sal y después lo echa en esa manteca fría lo saca lo escacha y lo zumba en la manteca caliente y quedan escapados a mí me encanta la verdad que me encanta siempre he sido fan del plátano verde lo mismo en tostones que en chicharrita que en fufú que me dicen ustedes un fufú un fufú con chicharrones ay Dios mío un fufú con chicharrones un mofongo como le dicen por allá por República Dominicana queda riquísimo ya la olla está cogiendo presión ya Estela te mando un besote para tu gallego que sé que ha mejorado dile que le mandamos un beso bien grande en de parte de todo el colectivo de a punto de caramelo de parte de todo de toda la gente de mi canal ustedes saben que cuando hay alguien enfermo de la gente de nosotros del canal enseguida todo el mundo estamos ahí apoyando y pidiéndole a las 11.000 vígenes porque no se nos queda una sin que le pidamos y le rezamos no se nos queda una pero bueno poco a poco yo sé que ha ido mejorando ese gallego que le tiene un amor a la vida que así es como es no nos podemos no nos podemos cuando estamos enfermos tirarnos a morir tenemos que luchar y seguir para adelante que como decíamos en Cuba para allá hay más pueblo más para adelante hay más pueblo ya está lista ya cogiendo presión la niña y los platanitos los vamos a que se doren un poquito más ya los otros se fríen más rápido porque como está más caliente le hagan a la grasa pues entonces se fríe más rápido son espero que Alfie quede complacida Alfie déjame saber por fin si averiguaste lo que me dijiste que querías averiguar de la ciudadanía déjame dicho por fin si si lo averiguaste si la puedes hacer si la puedes hacer gratis o no déjame saber que yo estoy segura que sí ven este está más madurito como está más madurito pues obviamente va a estar más dulce tenemos que hacer así mi gente porque por suerte o por desgracia no sé cómo lo quieran tomar la mayoría de las mujeres pues trabajamos y pues claro ya cuando llegamos a la casa pues tenemos que hacer que preparar cualquier receta cualquier cosa tenemos que ir preparando lo que más fácil no sea así que con estas cosas que van haciendo aquí junto conmigo pues van ahorrando muchísimo tiempo y a ti te doy las gracias Alfie también por haberme dado bueno la idea de que hiciera el arroz con salchicha la idea que me hace falta consumar la idea que me hace falta llevar a cabo es la de buscarme un ayudante para el fregado esa es la idea que me hace falta llevar a cabo aunque en realidad aquí todos me ayudan la verdad aquí habemos muchas margos muchas margos vemos aquí son muchos los marcos pero que viven en buena vista ellos saben que tienen que ayudar porque si les gusta comer obvio que tienen que ayudar porque si no me agarra tardísimo a mí para irme porque después todos salen para el programa de Carlucho señores déjenme dicho que no me han comentado el programa que está saliendo los lunes la van en Jalía no me han comentado será que no lo están viendo yo me imagino que sí yo me imagino que sí que lo están viendo y si no bueno pues se los recomiendo muy bueno que está ese programa muy buen elenco que tiene dice la olla que ya cogió los minutos que ahora va para atrás que ahora va en cuenta regresiva bueno pues les decía ese programa está muy bueno la verdad que yo me río muchísimo por suerte es en un horario que bueno pues ya terminamos de hacer la comida ya salimos de los trabajos y es los lunes recuerden que sale los lunes no se lo pierdan mi gente y si no están suscritos al canal de Univista TV igual les sugiero que lo hagan porque están saliendo muchas cosas que que yo sé que les gusta a todos muchos programas que yo sé que a ustedes les gusta así que no pierdan la oportunidad de verlos y de disfrutarlos tengo que tener cuidado con este con el tenedor que no llega al fondo del sartén porque si no lo verdemos lo perdemos ya ya por aquí tenemos listos los plátanos maduros y el fogón está apagado vamos a poner por aquí y ya esto lo vamos a tener listo en lo que ya esto hace su cuenta regresiva y y vamos a dar unos saluditos a mi gente esta cocina es una divinidad ni caliente se pone es una divinidad igual que los sartenes estos que se los recomiendo el otro día me preguntaron otra vez yo les había dicho que los pueden encontrar en los mercados presidentes les sirven para estas cocinas de inducción que yo sé que muchísimas personas muchísima gente tienen esta cocina de inducción pero también les sirve porque yo tengo en la casa también les sirve para las demás para las demás cocinas tanto para la cocina de gas como para la cocina eléctrica pero bueno principalmente para las que nos da más trabajo conseguir es la cocina de inducción así que no pierdan la oportunidad y tienen eso y tienen como se llama las cazuelas también de ese mismo material y bueno por aquí tenemos muchos saludos que les quiero mandar a todos a todos en general a todos los de todos los países que me ven de república dominicana ay les quería comentar también de de los espaguetis que habíamos hecho los espaguetis que habíamos hecho de todo un poco con Bibi que eso es un canal mi gente que les recomiendo que es la amiga mía que vive en Nueva York ella me había comentado que le encantaban los espaguetis que le encantaba la salsa Alfredo y bueno pues les quiero recomendar el canal de ella para que puedan conocer los que no han ido por allá por Nueva York bueno como yo porque yo nada más fui una vez y fui tres días y con un frío que partí el alma y gracias a ella porque no sé si ustedes se recordarán que que fuimos con mi ahijada y el esposo y y los niños y el pobrecito se cayó el día que nevó se cayó por allá y al final estuvo todo el fin de semana pobrecito en cama hasta que regresamos para acá y gracias a a Bibi pues pues pude conocer por allá y llevar a Anthony Gregorio te mando un saludote a Aida Río Aida te mando un saludo y la niña te dio me dijo que te diera las gracias por la por las argollitas que le regalaste a Mari G a Tania Cabrera le mando un saludo también a Tania a Meirela Álvarez a Clotilde a Leticia a Dice a Mildalia a Violeta Violeta te mando un saludo muy especial para tu nieta eh dile que que yo no me yo no me olvido de ella del día que fue a verme allá a la pizzería y bueno pues pobrecita toda la emoción que le dio y todas las fotos que nos tiramos dile que igual que a su papá que yo no me olvido de ese día a Maya 2004 también le mando un saludo a Marta Mon a la mostra que me ve de Cuba eh tú entras en ese colectivo que digo siempre que les estoy muy agradecida porque gastan los megas viendo el programa te mando un saludo muy especial de verdad que te agradezco mucho que siempre te conecta en los programas que hago a Erna que siempre estás aquí a Ani a Mariel Espósito a Evelin a Mairelli a Lola Suárez a María Machado a Marta Fernández a Yané Domínguez dice que hacía tiempo ella me había dicho en un comentario que hacía tiempo que no veía a Vertica a mi mamá que no la veía en ningún video pero el problema es señores ustedes saben cómo es eso las personas mayores son igual que que los muchachos eso es el día que ellos quieran a veces uno pone yo pongo a mi nieta o pongo al niño a Antonio y entonces no quieren tú sabes hay veces que yo los quiero poner en los videos entonces me dice abuela no, hoy no y mami es igual mami ustedes saben que las personas mayores es como tengan el día bueno en realidad sí yo también soy de las personas mayores pero bueno en realidad toda persona tiene su día hay días que tú estás para el paso y bueno pues te quieres comunicar y toda esa serie de cosas pero hay días que no el mismo domingo que yo la llevé para casa mi hermano ella me decía que no se sentía bien porque ustedes saben cómo es eso que le duele aquí que le duele allá pero son 86 años que qué más le puedo pedir a Dios de tenerla ahí poderla disfrutar todavía ella todavía con la edad que tiene lava, cocina limpia porque no quiere que uno le haga las cosas siempre estoy peleando pero me dice que yo trabajo mucho y entonces ella no quiere que yo se lo haga y cuando voy y le hago cualquier cosa es a regañadienta y entonces imagínense ustedes ese día el domingo estaba ella toda una diva tirada en el sofá pero bueno ya se había tomado como digo yo su Tylenol porque de verdad que son 86 años y no para le doy las gracias a todos porque siempre me la están comentando diciéndome cosas lindas Estela me dijo el otro día me dijo hola mi doña Karin mi doña Bella Karin y el Jevito hoy los dos tienen el lindo subido eso fue en el video que habíamos salido para la calle que les había grabado un poquito por Jalía dice que los dos teníamos el lindo subido el Jevo estaba rozagante oye Estela rozagante estaba yo él no dice que no tenía ni una arruga que estaba bien afeitado y que bueno pues el color azul que me quedaba bonito a mí me gusta mucho el color azul Estela tú lo sabes Anita cuando me vuelves a escribir dime por cuántos programas vamos aquí en en Apuntos de Caramelo Susi Sánchez es otra de las que me ves de Cuba que Aras Día me estuvo comentando un video que se había acabado de suscribir a mi canal porque estaba buscando un video donde había hecho el dulce de frutabomba era un video ya viejo pero bueno ella ahí fue donde me encontró y se suscribió al canal así que Susi pues te doy las gracias a ti Paloma te estoy esperando cuando acabas de decidirte que me dijiste que venías a vivir para Jalía pero todavía ni el sol así que no sé cuándo es que vienes para acá a Margarita Regueiro a Rosita Fresita a Josué Alvelo siempre te voy a saludar porque me dio mucha tristeza el otro día cuando me dijiste de que tú y tu perrito tú estabas viradito de espalda viendo en el teléfono viendo la directa que yo estaba haciendo tú y tu perrito se ponían a ver mis videos y que yo no te saludaba en Univista no te pudiste quejar porque ese día mira que te saludaron a ti y a tu perrito en fin mi gente a todos les deseo mucha suerte a todos les deseo muchas cosas buenas a todos y vamos a a botarle la presión a la olla porque ustedes saben que las esclavas esta cogen una presión que pa' qué si no se la botamos pues nunca va a estar o sea ya está pero tenemos que irle botando a poquito a poquito la presión a poquito a poquito porque cogen una presión que pa' qué la presión que coge no me gusta botársela todo así de un de un tirón como digo yo a Tito Pérez le mando un saludote el otro día ni me acuerdo que me dijo en la directa que yo hice ay porque este Tito tiene cada cosa cada vez que me ve con una ropa me dice que es de Emi y que me iba a mandar una foto dice vamos a ver a ver cuándo es verdad que me la manda Bárbara a ti también espero que te haya ido bien por allá por México pero bueno espero que ya estés de regreso te mando un saludo muy grande para ti y y para tu hijo Alain que me acuerdo mucho de Alain cuando rentaba las películas allá en Cuba y las novelas siempre estaba él rentando novelas yo se las alquilaba y había veces que me acostaba a las 4 o a las 5 de la mañana viendo novelas y aquí que es tan sencillo como nada más prender el televisor nunca tengo tiempo de ver ninguno y mira que esas novelas turcas que están dando esas novelas turcas mira que están bonitas esos amores que le hacen recordar a uno todos esos amores que uno nunca ha tenido porque mira que esos amores de novelas son lindos ay mi madre yo no sé si los amores de novela son sacados de la vida real o no sé no sé si es que la vida real es sacada de los amores de la novela no sé vieron que clase de presión cogen estas ollas por eso todo queda tan blandito y tan y tan triturado y tan comestible queda ahí en todas las ollas estas y yo le he cogido el gusto yo tengo allá como tres ollas de las otras que yo he cocinado con ustedes en varias ocasiones que se las he enseñado oye pero desde que me compré esta estoy que no uso nada más que esa a veces hasta la dejo andando antes de irme para el trabajo dejo los frijoles puestos por la mañana y ya cuando vengo está casi todo listo ya vamos a ir poniendo todo para acá yo me voy a comer un poquito de arroz de esto porque como les digo a mi el arroz amarillo me priva y esto de aceite señores cada vez que es frío aquí me da una lástima botarlo en la casa no lo boto que va en la casa lo he hecho en una vasijita tipo cuba porque lo que bien se aprende no se olvida y cuando vuelva a cocinar lo vuelvo a usar a no ser el de pescado ay Dios vamos a dejarla ahí ya hasta que acabe de botar y vamos a a servir el arroz a ver como nos queda y estos platanitos están borrachitos borrachitos no sé como se verán ahí en la cámara pero están borrachitos borrachitos fíjense que clase de presión con el poquito tiempo que le dimos si le llegamos a dar más ustedes saben que yo me acuerdo cada vez que estoy botando la presión a la olla me acuerdo de Tachi porque ese Tachi cuando tiene hambre ay mi madre me desespera y ese cree que esta olla es igual que la otra de los pitones que la puedes meter abajo a la pila para que bote la presión estas no se puede sin contar que esta soya esto pesa más que un matrimonio me ha llevado y mira que un matrimonio me ha llevado pesa pero esta soya pesa en un mundo pesa en un mundo lo mismo vacía que llena obvio que llena pesa más pero igualito vacía a veces cuando yo entro la mía para allá para adentro de la casa porque esta lloviendo cualquier cosa y no puedo estar cocinando afuera como pesa y cuando le vayan a botar la presión que estén apuradas como estoy yo hoy como siempre para no variar siempre tengan presente desconectarla de la corriente porque mientras esté conectada entonces si que no bota la presión más nunca a mi una vez me pasó yo la dejé desconectada y empecé a botarle la presión y que va que yo no acababa más nunca hasta que me di cuenta y dije no imagínate tú mientras esté conectada está cogiendo vapor allá abajo más nunca bota la presión ya está a punto ya ya era hora ya era hora de que estuviera a punto ya ustedes no creen ya era hora ya era hora ya de que estuviera a punto espero que ahí lo puedan ver tiene un olor que parte el alma así que vamos a a servirlo mi gente ven lo que les digo que este arroz siempre queda desgranado y eso que le eché más agua de la que llevaba agregando la cerveza para que no quedara muy reseco porque tampoco el arroz amarillo me gusta tan desgranado tan desgranado no sé ustedes porque bueno para gusto se hicieron los colores para escoger las flores pero a mí en realidad me gusta sobre lo mojadito vamos a sacarle la hoja de laurel si lo hacen mi gente pues me mandan las fotos siempre les digo lo mismo y bueno pues perdónenme que que las que tengo ustedes dirán no si no la ponen si la ponemos lo que pasa es que a veces ahora es día les expliqué que a veces es por culpa mía que se me olvida con tiempo mandársela al director para que la pueda ustedes saben que como quiera que sea los programas en vivo no es igual más nunca que un programa grabado que está editado y bueno y bueno pues ponen y quitan miren que lindo nos quedó el arroz señores está riquísimo y tiene un olor yo sé que está rico aunque no lo pruebe porque obviamente que vista hace fe además que si yo que lo hago no voy a decir que está sabroso quien lo va a decir así que nada mi gente ya los dejo espero que les guste la forma en que yo hago el arroz con salchicha a ti Alfie espero que hayas quedado complacida los quiero mucho se me hace la boca agua señores los quiero mucho le mando un besotote bien grande a todos y bueno pues hasta el próximo programa Punto de Caramelo cuídense mucho y chao pescado le mando un besotote nos vemos en el próximo programa la próxima